Países de origen, tránsito y destino debaten en Libia políticas migratorias a largo plazo. El Gobierno de Tripoli ha acogido este miércoles a una decena de responsables de Estados africanos y europeos que participan en el Foro sobre Migraciones del Mediterráneo, el primer evento internacional en Libia desde hace más de una década. El objetivo, consensuar una política a largo plazo basada en la coordinación entre países de origen, tránsito y destino. El jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Abdulhamid Beiba, adelantó que la declaración conjunta que se emitirá supone un paso importante para transformar la iniciativa en un marco práctico que a su vez se transformará en proyectos de desarrollo que creen una mejor realidad en los países africanos. Una visión radical expresó frente al colonialismo, la asfixia política, el deterioro económico y la falta de seguridad que empujan los ciudadanos africanos a abandonar sus hogares. Por ello propuso transferir el presupuesto destinado a la lucha anti-migratoria a los países de origen para crear estabilidad. A pesar de la cooperación con la Unión Europea, al menos 2,5 millones de migrantes han entrado en territorio libio de manera irregular durante esta década, cerca de 700.000 de ellos en los últimos siete meses. Las autoridades, por su parte, han llevado a cabo 10.000 expulsiones. Una de las personalidades más esperadas en esta reunión ha sido la dirigente italiana Giorgia Meloni, que aseguró que la lucha contra la trata de personas es una prioridad para su ejecutivo. España y Grecia están representadas por funcionarios de exteriores. Otros estados, como Alemania y Países Bajos, han enviado a sus embajadores y Francia está ausente en esta ocasión.